Bienvenidos a Infoclima TV tras una jornada con el paso de una masa de aire frío por gran parte del área central, dejando allí el descenso de las temperaturas y la probabilidad de algunas lluvias y chaparrones, especialmente en la provincia de Córdoba. Les cuento que durante la jornada del día miércoles esta masa de aire frío se desplaza hacia el norte argentino, llevando allí el aumento de la nubosidad y un descenso en las temperaturas, mejorando de esta manera las condiciones en gran parte del área central, con vientos rotando al sector nordeste, lo que traería el aumento de la humedad en la zona. Y finalmente en nuestra región patagónica se espera el leve ascenso en las temperaturas, aunque el ambiente se mantiene muy fresco. Y hacia el norte del litoral, nubosidad variable con vientos predominantes del sector sudeste, mínimas entre 16 y 18 grados, y máximas que alcanzarían los 27 y 29 por las tardes. Y hacia el sur del litoral, en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, silos parcialmente nublados a despejados, con mínimas de entre 14 y 15 grados, y la máxima alcanzaría los 26 por las tardes. Similares condiciones en cuanto al estado del cielo para las provincias de La Pampa y Buenos Aires, con mínimas de entre 6, 9 y 12 grados, y una máxima que alcanzaría los 22 y 23 por las tardes. Y hacia las provincias de Cuyo, similares condiciones, nubosidad variable con el leve aumento en las temperaturas. Las mínimas rondarían los 11 y 12 grados, y la máxima alcanzaría los 24, 25 y 27 grados en la provincia de San Juan, donde se espera abundante insolación. Y en el noroeste argentino, como les adelantaba, vientos predominantes del sector sudeste, con un leve descenso en las temperaturas y aumento de la nubosidad. Las mínimas rondarían los 11, 13 y 15 grados, y las máximas alcanzarían los 22, 25 y 26 por las tardes. Y finalmente en la región pataónica, buen tiempo, con un leve ascenso en las temperaturas, aunque el ambiente se mantiene muy fresco. Hacia el norte, las mínimas rondarían los 8 y 9 grados, y las máximas alcanzarían los 22 y 24 por las tardes, con vientos allí predominantes del sector nordeste. Para las localidades de Bariloche y Comodoro Rivadavia, 2 y 3 será el valor de la temperatura por la mañana, y la máxima alcanzaría los 12 y 22 por las tardes. Finalmente en el punto más austral de la Argentina, el aumento de la nubosidad, con vientos predominantes del sector oeste, acompañados de algunas rafas y algo de inestabilidad para Islas Malvinas. Las mínimas rondarían los 1, 4 y 5 grados, y las máximas alcanzarían los 8, 11 y 15 al sur de Santa Cruz, con nubosidad variable. Ahora sí les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar todos los días a nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo.